Hola gente linda, que nos sigue aquí en Arroba Ocorapa Digital y en todas las plataformas digitales del momento. Estamos hoy en el barrio de la curadera Pesebre del Huila, solo urbana, con el candidato a la gobernación del Huila, el doctor Fernando Perdomo. Bienvenido a Arroba Ocorapa Digital. Cordial saludo a todos los amigos de Arroba Ocorapa Digital. Muy contento de estar aquí en el Pesebre del Huila. De verdad, una mañana muy productiva, muy placentera, una reunión muy importante, como seguramente lo verán ustedes en las redes. Y por supuesto aquí compartiendo este espacio con ustedes. Doctor Perdomo, cuéntale a todo lo que por Apenza. Usted hace parte del Partido Conservador. Actualmente hay dos candidatos para la gobernación del Huila. ¿Qué están pensando ustedes para no dividir los votos que se aproximan ahora para la gobernación? Primero, expresar mi reconocimiento, mi respeto a quienes estamos, a los otros candidatos que están en esta contienda amigable, porque somos parte de una misma colectividad, reconozco todos los méritos. Yo aspiro a ser el gobernador del departamento y para ello hacerme al aval. El directorio nacional ha sacado una resolución donde establece un tiempo límite para inscripción de los candidatos a las alcaldías, a los consejos, a las asambleas y a las gobernaciones. Una vez, me imagino que concertarán con los precandidatos tiempos y procedimientos para la selección del procedimiento. El aval seguramente se entregará, no sé si todavía, si es febrero o marzo. Esperamos que sea un procedimiento que no deje heridas, que entendamos todos que de la unidad del partido se podrá obtener la gobernación del departamento. Yo soy un hombre que le ha servido al partido. Ustedes me vieron recorrer este municipio en el año 2011. Entonces, sacamos, gracias al apoyo de ustedes, 120 mil votos por el Partido Conservador y creo que estoy preparado para gobernar y quiero que me acompañen a ellos. Una pregunta más concreta. Sabemos que más o menos en el segundo semestre, por ahí en octubre, son las elecciones para gobernación, para alcaldía y para el consejo. Aproximadamente tiempos, ¿cuándo tendríamos la comunidad un porapense, que es la que nos puede mirar píadita, como una certeza sobre cuál candidato es el que hay que apoyar a la gobernación del Huila por el Partido Conservador? Yo creo que no más allá de finalizar el mes de marzo, porque habrá la posibilidad también, según el candidato electoral establecido, por las autoridades electorales que en el mes de mayo hayan consultas interpartidistas. ¿Mayo? Mayo, 27 de mayo. Las elecciones serán el 27 de octubre y hay que tener claro que un partido hoy ya no pone gobernador. Toca buscar la unión de fuerzas afines ideológicamente para poder llegar a la gobernación del Huila. Yo he venido construyendo las mejores relaciones con los otros partidos para no solamente tener el avance del Partido Conservador, sino de otras políticas. Toda la comunidad digital que nos sigue aquí en arroba o porapa digital puede mirar en la parte superior de YouTube, la intervención que hizo el candidato de la gobernación del Huila, el doctor Jorge Fernando Perdomo, aquí en la casa del alcalde Jaime Calderón. Doctor Perdomo, unas últimas palabras a toda la comunidad digital o porapense de otras partes del departamento del Huila que nos siguen aquí en arroba o porapa digital vía internet. No, solamente felicitarlo a ustedes por esta iniciativa, que es lo que yo vengo diciendo. Hay que privilegiar y estimular el emprendimiento. Qué bueno que usted esté trabajando en esta forma de expresión y de llevar las noticias, no solamente a Oporapa, sino al resto del departamento y al país, porque la nube, eso es lo que significa la conectividad, eso es lo que significa que lo que usted está haciendo lo están viendo aquí en el Huila, en todo Colombia, en Europa, en cualquier parte. Lo felicito. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Y Dios quiera que tenga escritos en todo lo que tiene que ver ahora con esta campaña, a su nueva meta, que es la gobernación del Huila 2020-2023. ¿Estoy bien? Está muy bien. Muchas gracias, doctor. Muy amable. Estoy muy bien. Amigos, no los olviden, Jorge Fernando Perdomo, próximo gobernador del departamento. Un abrazo para todos.